qué tal bienvenidos a nuestro canal últimas noticias venezuela teníamos un problema gástrico que nos impidió estar con ustedes los últimos días pero fíjense aquí hay una información que la trae la tabla un portal ligado al chavismo ellos están contando aquí que nuevamente eeuu posó uno de sus drones sobre territorio venezolano para el espionaje electrónico 55 mil pies de altura un drone que tiene una capacidad de autonomía de vuelo de 32 horas que vale más de 120 millones de dólares que estuvo un tiempo recopilando información electrónica sobre venezuela no es la primera vez que eeuu manda a sus aviones a espiar todo lo concerniente al tema de venezuela ustedes saben que próximamente va a haber un desfile militar el 5 de julio como es ya previsto todos los años aquí en nuestro país y este drone dice la tabla sobrevoló a una altura de 53 mil pies se trata de un global hawk muy similar al equipo utilizado aquí lo tienen por cuando espiaron todo lo concerniente a al país iraní a uno muy el mismo pues prácticamente y estuvo a la altura de maiketía ojo con esta información porque esta información amigos míos yo les voy a decir algo si bien es cierto que en días recientes donald trump dijo a los opositores venezolanos que no estaba en la mesa la opción militar o que por lo menos se olvidaron por un tiempo de la opción militar una cosa siempre les he dicho y siempre les recomendado una cosa es lo que dicen los personeros políticos de cara a los medios de comunicación y otro es lo que está detrás eeuu tiene más varios años interceptando comunicaciones en venezuela y tiene varios años recopilando todo lo concerniente al tema venezolano porque este dron se posó a 53 mil pies de altura en maiketía para hacer un despistaje allí de todo lo relacionado al tema militar venezolano de todas sus elaboraciones electrónicas que está buscando y que está promoviendo de alguna u otra forma eeuu será un ataque militar en cualquier momento será información que necesita ser reactualizada serán registros que necesitan ser cruzados con los anteriores que ellos tienen hay que estar pendientes con esta información porque porque efectivamente aquí en venezuela no está descartada prácticamente ninguna de las opciones pese a que el mismo presidente está un estadounidense en ocasión del grupo de los de los 20 dijo en rueda de prensa que no estaba planteado el tema militar por otro lado es bueno que ustedes destacar lo siguiente ni tú perez ozuna es una periodista que tiene mucha raigambre tiene casi dos millones de seguidores una de estas que llaman influencer estuvo nuevamente en el programa de patricia poleva vamos a dejar el aula delincuente y no con gente seria yo no lo puedo entender yo no puedo entender yo no puedo entender que no escuchen a la gente el gran cabildo en venezuela hoy en día no está en la plaza bolívar están las redes sociales lean las redes sociales tomar las decisiones ajustadas al momento no puede no puede tomar las decisiones ajustadas al momento histórico que renuncie que renuncie pero en paso a quien sí puede a quienes se quieren que los hay yo no logro entender por qué si se pueden sentar con narcotraficantes delincuentes bueno allí está la opinión ni tú perez ozuna tiene como les dije cerca de dos millones de seguidores patricia poleo tiene más de un millón de seguidores y es prácticamente una invitada de patricia poleo que está en miami que se le sigue una causa acá en venezuela por el asesinato del fiscal danilo anderson en los años 90 ella está huyendo está solicitada por interpol sin embargo ni tú perez tiene una guerra interna aquí con los opositores y además le tira a los opositores y le tira al gobierno ni tú perez de la línea de maría corina machado le está diciendo a juan guaidó que si no tiene los guáramos suficientes que deje y renuncie que deje el cargo y termine de renunciar lo dice ni tú pero es una porque le clama a guaidó le solicita a guaidó que en vez de estar reuniéndose con maduro con el régimen como le dice ni tú perez es necesario que guaidó cierre definitivamente esa puerta al diálogo y se ponga a activar el artículo 187 numeral 11 de la constitución ni tú perez es del partido 20 venezuela cuya directora o cuya presidenta es maría corina machado ni tú perez ha dicho que se le está haciendo una guerra para callarla quienes guaidó y su grupo patricia poleo también es del grupo de maría corina porque aquí los periodistas en venezuela yo siempre les he dicho que aquí los periodistas o son del gobierno o son de la oposición aquí el tema del periodismo en venezuela siempre lo hemos conversado murió hace muchos años entonces usted amigo que nos está sintonizando en eeuu en australia en china en chile en ecuador en perú en distintos países latinoamericanos usted piensa que lo que usted ve por los por las redes sociales por los portales digitales por youtube por las redes son periodistas que bueno que hacen su trabajo profesional yo les tengo que decir que la mayoría de ellos no es que haga un trabajo antiprofesional ni nada la mayoría de ellos está casada con una ideología política la mayor mayoría de ellos obedecen a concepciones ideológicas políticas que dificultan y ocultan información de acuerdo a sus intereses económicos y políticos aquí el periodismo murió hace muchos años y ustedes lamentablemente se tendrán que buscarse la vida como dicen por allí tratando de ubicar dónde están las informaciones serias equilibradas y ligadas directamente a un periodismo sin ataduras sin cortapizas ni ligados a intereses políticos ideológicos personales económicos etcétera fíjense ni tú perez osuna le está diciendo esto a guan guaidó pero juan guaidó no es tonto juan guaidó está entre varias opciones está llamando a una gran marcha al 5 de julio porque esto de alguna u otra forma le va a dar una medición de cómo están las calles en venezuela ha tenido dos eventos que han movilizado a por lo menos a partir de las redes sociales dos eventos que han conmocionado el país que es el caso de rufo chacón el joven que perdió la visión por perdigones a manos de la policía del táchira allí en el estado fronterizo con con colombia y el caso también de rafael acosta arévalo el capitán de corbeta ligado al golpe de estado denunciado por el presidente maduro y jorge rodríguez y diosdado cabello que quiere decir esto que juan guaidó pese a decir que el diálogo no va ayer maduro en cadena nacional dijo que iban bien encaminadas las negociaciones ahora fíjense una cosa amigos míos por dónde van los tiros del diálogo usted quiere diálogo usted cree que por la vía del diálogo se van a solucionar los problemas de venezuela o usted está más creyente de la vía del golpe de estado del magnicidio de la invasión extranjera donald trump por un lado dice que no quiere invadir que no quiere utilizar la fuerza militar en el caso de venezuela y es comprensible porque él está en plena campaña electoral y lanzarse a por una invasión o por un uso de la fuerza y que le sea torcido por los militares de maduro y la resistencia de maduro va a ser catastrófico para sus opciones presidenciales en noviembre de 2020 eso por un lado pero por el otro lado está el tema del diálogo la negociación que hay una fractura no solamente a lo interno de la oposición no solamente ni tú pérez que no quiere diálogo no solamente le desma que no quiere diálogo no es solamente maría corina que no quiere diálogo no es solamente guaidó que quiere diálogo no es solamente henry ramos alup que quiere diálogo no es solamente claudio fermín henry falcón emmanuel rosales que quieren diálogo que quieren sentarse con maduro que quieren dirimir las diferencias políticas en una mesa de negociación también a lo interno del gobierno de maduro hay gente que no quiere diálogo por ejemplo el ala militar que la lleva diosdado cabello no quiere diálogo no quiere el ala política que la tiene maduro silia flores jorge rodríguez héctor rodríguez el gobernador quieren diálogo pero maduro está entre lo que le diga cuba lo que le aconseje cuba y lo que él pueda intuir desde el punto de vista político es decir vamos a unas elecciones parlamentarias eso está al caer eso está prácticamente definido aquí lo que se está peleando en la mesa de negociaciones son dos cosas bien importantes las elecciones presidenciales adelantadas que tiene esa fractura que tiene esa derivación en el caso de el gobierno nacional una parte que no quiere diar que no quiere diálogo tipo diosdado y todos los militares que se están enchufando desde hace muchos años están desangrando este país por todas las vías que ustedes vean y la otra que se está pensando maduro con cuba si va o no o si espera el momento oportuno en que las encuestas le puedan dar cierta ventaja o cierta fortaleza desde el punto de vista electoral para llamar a unas elecciones y re legitimarse lógicamente esto no lo va a decidir sólo guaidó con acción democrática con copey con el más y con los con los partidos que quieren diálogo esto tiene un peso importante en eeuu y en la comunidad internacional que desde la unión europea desde el grupo de lima desde otros factores internacionales de la diplomacia están solicitando diálogo y elecciones adelantadas entonces la cosa que ahorita parece muy difícil pero dentro de pocos meses en la medida en que se vaya grabando el tema de venezuela en la medida en que estos países que están al lado de venezuela entiéndase perú chile ecuador argentina brasil que están recibiendo una ola de emigrantes que ya van por cuatro millones según la onu en la medida que también ellos se vayan agravando en esa medida ellos van a ir forzando van a ir empujando a que la gente de guaidó a que la gente de maduro conjuntamente con noruega conjuntamente con alguna ala de los eeuu conjuntamente con el vaticano conjuntamente con la unión europea y su conjunto lleguen a ciertos acuerdos en materia electoral lo contrario a las elecciones es el tema por la cual está fogocitando ni tú perejos una que no quiere nada de elecciones y así como newton hay una cantidad enorme de periodistas que están alineados con factores opositores que no quieren diálogo así como hay cantidad de periodistas de medios que están con el con la opción del no diálogo la opción del 187 la opción de la de la invasión o la opción de gobiernos extranjeros que vengan acá a deponer a maduro también hay una cantidad de medios y una cantidad de periodistas que están atrayendo todo eso a favor del diálogo entonces fíjense si ustedes que están que están consumiendo esta información si ustedes no están claro quiénes son los periodistas y qué intereses obedecen cada periodista si nosotros solamente estamos analizando el caso venezuela desde una sola perspectiva que nos están contando periodistas que están interesados unos a favor del diálogo y otros en contra entonces vamos a estar sesgados no vamos a entender la totalidad del problema como le pasa a muchos extranjeros aquí en venezuela que llegan y miran pero qué está pasando aquí en venezuela aquí está tranquilo pero los medios me dicen otra cosa o los medios me están diciendo una cosa que yo no termino de coordinar que no termino de aceptar es decir hay que tener mucho cuidado con lo que usted consume con la información que le están dando porque es una información que viene envenenada es una información que viene contaminada y usted tiene que estar muy ojo a visor por la cantidad de noticias falsas que hay actualmente sobre el caso venezuela se lo dice un periodista con más de 20 años en este oficio que no obedece a maduro que no obedece agua ido que no nos importa maduro ni guaidó nos importa la verdad nos importa que venezuela esté dirigida por personas de alto rango desde el punto de vista de la honestidad de la transparencia de la rectitud de la planificación del orden de todos estos elementos que usted también quiere para venezuela pero una cosa estamos claros usted y yo sea usted chavista o sea usted opositor no podemos dar un crédito o un cheque en blanco a unas personas que han demostrado ser incapaces ahorita en el caso del gobierno de maduro o otras personas que lo que quieren es plata y poder y que no le va a importar llevarse por el medio a lo que sea como el caso de juan guaidó entonces mucho cuidado usted tiene que ser crítico es lo único que nosotros les estamos recomendando sea crítico lo malo en maduro lo malo en la oposición dígalo en la medida en que usted diga en la medida en que usted se safe de esas redes que quieren que usted no diga nada porque si no usted va a ser un divisionista porque si no va a ser un escuálido porque si no va a ser un antichavista porque si no va a ser un seguidor del régimen de maduro en esa medida nosotros vamos a ir exigiendo cada día más que estas personas que nos quieren dirigir o que están allí en el gobierno tengan la estatura suficiente para gobernar este país no podemos seguir dando créditos a estos personajes políticos ahora bien digamos usted que está pasando en el plano como usted ve la situación ahorita real yo estoy aquí en venezuela no estoy haciendo esto con un robot ni estamos fuera de nuestro país estamos viviendo aquí el día a día resistiendo no es fácil aquí venezuela la situación y la situación cada día peor y yo les pregunto ustedes que saben ustedes de venezuela como ustedes interpretan el caso pero eso sí díganmelo desde un punto de vista equilibrado no me lo digan desde el punto de vista chavista o del medio día del punto de vista opositor porque siempre van a estar sesgados digan lo que digan siempre van a estar sesgado bien influenciado por estos medios opositores o por estos partidos del gobierno que tratan de adornar la realidad cuando una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa déjenme sus impresiones para seguir analizando este complejo tema de venezuela muchas gracias y hasta la próxima